Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien, me da gusto saludarlos en esta tarde de miércoles para hacerles llegar a la segunda película de las tres que se va a tratar el ensayo final. Se llama Más Negro que la Noche y los detalles formales del ensayo se los doy mañana, como que va a ser de extensión de tres cuartillas o que va a ser a mano, pero ya formalmente se los doy la siguiente clase. Ahora, bueno, pues si pueden ver la película, que pasen buenas tardes. Hasta luego.